El Hotel Punta Seame se encuentra en la localidad pesquera de Porto Novo, a solo 120 metros de la playa de Canelas y a 5 minutos en coche de San Censo. El centro de Porto Novo está a 400 metros. El hotel cuenta con una terraza y ofrece unas vistas espléndidas al mar. Cada mañana se sirve un desayuno buffet en el salón comedor. Los huéspedes también disponen de un menú fijo para el almuerzo. El establecimiento incluye un salón común con televisión y ofrece servicios de información turística y recepción las 24 horas. Las habitaciones luminosas del Hotel Punta Seame dan al exterior y cuentan con televisión LCD de 19 pulgadas y baño privado con bañera. Algunas de ellas ofrecen vistas al mar. Los huéspedes disponen de conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El establecimiento se encuentra a pocos pasos de una amplia variedad de restaurantes, bares y tiendas. Los huéspedes cuentan con aparcamiento privado, disponible por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.